En Ecuador, en el Océano Pacífico, frente a las costas fronterizas con Colombia, un día como hoy, 31 de enero pero de 1906, se registró uno de los más fuertes terremotos de la historia, de 8.8 grados de magnitud, que afectó la provincia de Esmeraldas en Ecuador y en Tumaco, Colombia, y que se estima provocó unos 1.500 muertos. Eran las 10.36 minutos tiempo local cuando inició el movimiento telúrico, cuyos efectos se extendieron hasta algunas ciudades como Cali en Colombia y Maracaibo en Venezuela, además de provocar un tsunami con olas de hasta 5 metros de altura. Testimonios de personas señalan que por la fuerza del sismo era imposible mantenerse en pie sin apoyo, en tanto que reportes periodísticos de la época informaban que las casas se mecían de un lado a otro, como un barco en mar embravecida, de tal manera que uno tenía que temer que en cualquier momento podrían desplomarse y enterrar a las personas en los escombros. Otras crónicas señalan que las campanas de las iglesias estuvieron repicando solas por más de 80 segundos y que el terremoto había durado unos dos minutos. Investigadores han señalado que este movimiento de la tierra fue resultado del choque de la placa oceánica de Nazca con la placa continental sudamericana. Ecuador forma parte del anillo de fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, que en los últimos años ha experimentado por lo menos tres sismos de gran magnitud, superior a 8 grados, como el terremoto de Sumatra en 2004 de 9.1 grados, el de Chile en 2010 de 8.8 y el de Japón de 2011 de 9 grados de magnitud.